A nadie. Porque se tiene que conocer a fondo. Vamos a esperar. ¿Cuándo dieron a conocer eso? Ayer. Ayer en la noticia. De la Fiscalía General de la República. ¿De aquí? El juicio que se lleva al empleado de esa empresa que va a pegarse. De la Fiscalía aquí. Vamos a esperar. Ya después hablamos. Es buen tema. Es muy buen tema. ¿Me van a regalar? En el tren me pidieron unos empresarios de Guanajuato este libro, a ver si ya lo leyó. Ah, no lo puedo ver. Y este del Corredor Interoceán. Bueno, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.